Es lo que dije en un principio, perder las condiciones, los beneficios de los trabajadores, en un decreto a los 10 minutos perdiste todo. Recuperarlo cuesta muchísimo. Nosotros, en lo que llevamos de gestión, ha sido tremenda la pelea que hemos tenido para que nuestros compañeros reivindicaran a nuestros compañeros. Cuando hablo de nuestros compañeros, hablo de la familia. ¿Por qué obviamente que un trabajador con un buen salario llega a las necesidades de su familia de otra manera? Ha costado muchísimo, muchísimo. Entonces, no me entra en la cabeza pensar que mis compañeros quieran perder lo que tanto sacrificio nos costó. ¿Qué vamos a entregar? Nuestras horas extras, nuestro aguinaldo, nuestras vacaciones. ¿Todo lo que nos quieren sacar? No, de ninguna manera, no, no, no. Entonces, yo que por eso creo, fíjate que se levantaron muchos puntos desde la primera elección a la segunda. Y no tengo duda que la gente ha manifestado el descontento, pero no se suicida. Un trabajador no va a sacrificar a su familia. Y la opción no es destruir todo con la motosierra como quieren romper. Seguir rompiendo en este país no se puede más allá. Entonces, cuando digo que no se resiste, digo que cuesta mucho volver a conquistar todo lo que hemos podido conseguir. Por eso digo que quién quiere perder, a ver, yo pregunto, un compañero quiere trabajar horas y que no se las paguen. O creer que termina su ciclo en una empresa y se tiene que ir sin peso, sin indemnizaciones. O el aguinaldo, que es una gran ayuda siempre, cada vez que cobramos el aguinaldo, en lo que un compañero proyecta para comprar el auto, para viajar, para un montón de cosas. Nosotros, no creo que esté ningún trabajador dispuesto a eso.